Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Hace algunos años todo me salía mal No tenía ni un peso pa' ayudarle a mis papás Pero no paré, nunca me cansé Y pa' que me escucharas, hasta de todo inventé Y aunque había preocupaciones, escribí canciones Para enamorarte más Y a pesar de todo, aunque a veces lloro Sé que todo es temporal Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Y sé que todo lo que sube tiene que bajar Y si ahora estoy abajo y tengo que escalar Hasta dónde voy a llegar Y aunque había preocupaciones, escribí canciones Y es para enamorarte más Y a pesar de todo, aunque a veces lloro Sé que todo es temporal Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Y sé Que todo lo que sube tiene que bajar Y si ahora estoy abajo y tengo que escalar Hasta dónde voy a llegar Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé Qué va a suceder, si va a estar ok Te amamos